Ya se acerca el final del gobierno de Enrique Peña Nieto y con esto el corte en cuestión de resultados, buenos o malos, que nos dejó su administración. Sin duda, una de las cuestiones más alarmantes de este sexenio es el número de personas desaparecidas, y de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SNSP, este año no cerrará nada bien. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del SNSP y el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en un corte de información realizado en abril de este año, el gobierno actual suma 37.435 casos reportados de personas desaparecidas. Por otro lado, Milenio, informa que al final del sexenio de Felipe Calderón había reporte de 26.121 personas no localizadas. Aunque hasta el 2017 gobiernos estatales han reportado haber localizado a 35.102 personas, la cifra de desaparecidos se elevó en un 43%. Otra cifra récord que se lleva Peña Nieto a su salida es el de la mayor cantidad de denuncias por desaparición de personas. Anteriormente el año con más denuncias por estos casos fue el 2011, del sexenio de Felipe Calderón, con 4.064 investigaciones, sin embargo, en el año 2016 se hicieron 4.525 denuncias, en 2017 fueron 5.426, y hasta abril de este año se hicieron 1.643 reportes. Cabe destacar que en estos datos se considera como desaparición la ausencia voluntaria, aquella que viene por problemas domésticos, la privación de la libertad de forma ilegal, la migración, la reclusión penitenciaria, el fallecimiento o ser víctima de algún delito, Como forma de combatir este tema sumamente trágico para las personas y las familias en México, el gobierno federal creó un programa para que los gobiernos de los estados utilizaran los subsidios federales de seguridad para crear instancias especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, para lo cual el año pasado se destinaron 25 millones de pesos. Gracias por ver el video.